¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes conseguir también un palo de golf, un cuchillo a Tramontina que lo encontrarás en importaciones, cachupines y por esto. Así es, y si tú eres una mujercita y no te interesan las manoplas y tampoco te van los cuchillos ni las pistolas, no te pides que para este carnaval te van a manosear los tres días. Así que en este carnaval tienes que ponerte silicona, amiga. Así es, y solamente el Dr. Turgos para ponerte la silicona garantizada americana que no se te va a mover ni un centímetro. Y solo promoción por carnaval si te aumentas 10 centímetros en cualquier parte del cuerpo te viene con un combo carnaval. Así es, que te viene con un combo kit, con una bolsita, un pequeño alcal, una lata de cerveza, preservativos y un super mega paquete en el motel. Aquí la puse y no la encuentro. ¡Así es, amigos! Cambiando de tema, nos vamos con la super nota que hizo Chancleta antes de la prega con la reina del carnaval. ¡Así es, vamos a ver a la reina! Muchas gracias, estudio. Bueno, Viviana, contanos qué tal tu primer prega carnavalera. ¡Ay, la cagada, hija! Bueno, sabemos que tuviste problemas con tu traje. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que una semana antes estaba cochi, pero cuando me midieron el aceite... ¿Cómo es esto del aceite? No, es que ya me prohibieron comer con frituras, entonces estoy comiendo sano y natural. Bueno, Viviana, bueno, un saludo a todos los que miran. Y decirle a las compasas que no se dejen, que pasemos un carnaval alegre y sin alcohol y sin mucha pelea, pero que si los miran feos que les saquen su shit. Y bueno, decirle a todos que nos espera en la calle Valladolidian, que va a haber cerveza patada. ¡Gracias, estudio! Bueno, y eso fue nuestra hermosa reina, esperando que para la segunda prega no le partan el corchete. ¡Felicitaciones! Deja la comparsa de los huesos por haber elegido una reina tan bonita, tan linda, tan gruesa, y no como la de Sabría en los años anteriores. Así es, ahora nos vamos con la nota que entra nuestro amigo Chupa Couto con la intercomparsa de fútbol. ¿Un partido difícil, no querido? ¿Cuántos fueron los resultados? 7-6 terminó. ¿O sea que hubieron muchos vales? Muchos, pero los 7-6 lesionados, pues 7-6 nosotros. ¡Ajá! ¿Y qué más? ¡Tacamos la mierda, los camas! ¡Ajá! ¿Y qué más? ¿Qué? 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 ¿No? ¿Y qué? ¿Estás viendo la parada? ¡No! ¿Y qué? ¿Qué? 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 Aquí estábamos saboreando nuestros deliciosos jugos y lastimosamente queridos comparseros, se nos acabó el tiempo. ¡Por fuerte! Bueno, pero lo que no se nos acabó nunca es la alegría y es de su canal en Popo, Popo, no se nos pierda mañana en la noche. Así es, Popo, 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 Popo. ¡Gracias!